Me pedís que tú no, no te siento frío, porque tu pecho es sano, y no eres más sencillo. Me pedís que tú no, no te siento llorar, pero tu alma y mi alma traen con el carnal que a mí es que me gana. Me pedís que tú no, no te siento llorar, pero tu alma y mi alma sigue con el carnal que a mí es que me gana. Me pedís que tú no, no te siento llorar, pero tu alma y mi alma sigue con el carnal que a mí es que me gana. Me pedís que tú no, no te siento llorar, pero tu alma y mi alma sigue con el carnal que a mí es que me gana. Me pedís que tú no, no te siento llorar, pero tu alma y mi alma sigue con el carnal que a mí es que me gana. Me pedís que tú no, no te siento llorar, pero tu alma y mi alma sigue con el carnal que a mí es que me gana. Hay amores malditos, hay malditos amores que al red de la vacuna que me miras que floren. Hay amores malditos que el retiche prohíbe que al mirar a ti beso para matar, reviven. Hay amores malditos, por finlas que me pierden. Hay amores malditos que les dicen lo haríbe que al red de la vacuna que me traje con el carnal que a mí es que me gana. Hay amores malditos que las citas prohíbe que al red de la vacuna que me diera. Hay amores malditos que las calles prohíbe que mi onda ven. HANO QUIELAR A Learna,smithie García de las calles prohíbe que a mí es que teiguarán y para mi vida es que me 오a casi. Cuando la経Riğe taxa para eso, blevan. ¡Suscríbete al canal!